Hola a todas. Muy buenas tardes. Muy buenas noches a algunos de ustedes. Mi nombre es Rocío y soy cofundadora de Academia Textil. Queremos agradecer y darle la bienvenida a cada persona que se está sumando de a poco a esta charla que vamos a tener con Luciana Marrone. Déjenme compartirles pantalla un momentito para poder explicarles y mostrarles para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar en este encuentro. La duración aproximada de este encuentro va a ser de una hora. Luego de una breve introducción de quién es Luciana Marrone para quienes no la conocen, que no creo que sean muchas de ustedes, vamos a ir directamente a la charla con Luciana y después va a haber un momento para preguntas, así que ahí vayan anotando todas sus consultas y comentarios para poder compartirlos más tarde en ese momento. Y para finalmente llegar al cierre, que es donde les vamos a solicitar de manera voluntaria que nos inviten un coffee o cafecito virtual. Ustedes se preguntarán qué es esto de coffee o cafecito virtual. Simplemente es algo que nosotros pedimos al final de cada charla para poder generar actividades de intercambio virtual en torno al arte textil. El valor de un coffee es simbólico y nos pueden invitar uno o varios cafecitos. Cada uno de ustedes decide. El pago se hace a través de PayPal y si bien es completamente voluntario, nosotras estamos muy agradecidas de quienes nos puedan apoyar de esa manera. Más adelante les vamos a dejar el link en el chat y si estás viendo esta charla grabada la podés encontrar en la descripción de este vídeo. Solo para que lo conozcan, esta es la plataforma de coffee en formato PC a su izquierda y en formato celular a la derecha. Por último, pero no menos importante, les compartimos, les dejamos ahí nuestras redes sociales y página web para que conozcan un poco más de lo que es Academia Textil. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a Beatriz que también es cofundadora de Academia Textil y que ella se conecta desde Alemania. Hola Beatriz. Hola desde Alemania. Muchas gracias Rocío. Quiero ahora presentarles a Luciana Marrone, nuestra invitada, que va a dar una charla muy interesante sobre su viaje y sus experiencias. Luciana se recibió de diseñadora industrial. Posteriormente hace una investigación la negra en Australia o relacionada con un proyecto en Australia. ¿Qué es lo que le llevó a investigar o al trabajo que ella está haciendo hoy en día? Ella más tarde, unos seis años más tarde, se recibe en técnicas en industria. Ella en 2004 comienza y se dedica principalmente a la investigación y difusión de tintes naturales, habiendo recorrido así un camino de casi 18 años en este tema. Desde más o menos 2007 ella viaja mucho, va a congresos, capacitaciones, toma muchas clases y claro que sus conocimientos se van profundizando cada vez más. Ella en 2008 publica su primer libro sobre tintes naturales y tiene cuatro más o mejor dicho tres más si lo entendí bien y el quinto está ahora por lo está escribiendo. Realmente me parece muy interesante toda esta trayectoria tuya Luciana y bueno quería terminar diciendo que en el 2020 ella ya daba clases en técnicas presenciales, ella comenzó con la pandemia a dar clases online. En el 2021 emprendió un viaje de dos meses por la Patagonia Argentina investigando plantas tintorias nativas del lugar y conociendo y entrevistando también emprendedores que trabajan con tintes naturales y sustentabilidad. El proyecto de ella se llama Caminos Tintorios. Yo le voy a dar la palabra a Luciana y les deseo a todos que disfruten de este viaje por el mundo del color. Te doy la palabra, paso la palabra a Luciana. Muchas gracias Beatriz y bueno y Raúl por invitarme. Me siento rara sin poder verlas así que la que si no le molesta o no sé si están cerradas las cámaras. Me gusta más verlas, ahí está Ale. Así las puedo ir reconociendo por las caras. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por conectarse. Siempre me muera nerviosa las cosas que son así en vivo. La idea un poquito de esta charla cuando me la propusieron Rocío y Beatriz era contarles algo del viaje que estuve haciendo y que la idea es seguir haciéndolo y seguir investigando las tantas tintorias. En realidad fue un proyecto que yo tenía pensado hace ya como 5 o 6 años cuando aún soñaba con tener a Valentín y mi idea original era hacerlo en un food truck, que era un laboratorio andante y bueno ir recorriendo, bajar desde mi ciudad, bueno en ese momento vivía en Buenos Aires hasta el sur, hasta Zoya y volver hasta Perú. Ese era el sueño inicial pasando por Chile también. Bueno, intenté lograr aprender a manejar y no pude, así que bueno ese sueño tuvo que esperar un poco. De hecho Rocío y Tomás fueron los únicos que lo habían sentido hablar un día cenando. Me escuchaban que se iba a llamar Camino de Colores, si no me equivoco. Y bueno, el año pasado, el anterior, el mismo año de la pandemia, decidí mudarme a mi ciudad natal, entonces acá estuve más tranquilo y nos permitió el año pasado decir bueno, vamos a ver qué pasa, agarramos la camioneta así como estábamos y salimos durante dos meses con mi pareja y con mi nene y fuimos parando en distintos lugares, dando clases e investigando las plantas tintorias. Así que un poquito lo que les voy a mostrar es algo del resultado, porque cuando me plantearon esta charla y estaba armando el PDF, me di cuenta de que me falta todavía catalogar un montón de cosas, tengo mucho trabajo por hacer, así que bueno, es como una pequeña partecita lo que les voy a compartir. Y la idea también es contarles el proceso de cómo detectar de manera rápida las plantas tintorias para que ustedes puedan hacerlo con todo lo que tengan a su alrededor. Hay por ahí algunas que veo, ya lo han hecho, de hecho para parte de un proyecto que tengo de alumnas como Ale, que ya investigó todas las de su zona. Así que bueno, la idea es que también las que están trabajando con tiendas naturales y se quieran sumar al proyecto, la idea es que se puedan sumar también. Bien, ahí las tienes. Bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, ahí está un poco cómo se llama el proyecto, que se llama Caminos Tintorios, y mis redes, ahí en el canal de YouTube después es donde esto se va a ir compartiendo como un documental. Estoy ahí terminando la última corrección de mi libro, así que hasta que no logré terminarlo no puedo arrancar con esto a hacer el documental, pero ahí va a estar subido en un tiempito más. Lo que hicimos fue desde acá, que es mi ciudad, por Necochea, pasamos todo por la ruta 3, que es una ruta nacional en Argentina, para los que por ahí no son de acá, algunos desvíos hicimos. Llegamos hasta Ushuaia, ahí abajo. O sea, yo señalo con el mouse como si ustedes estuvieran viendo el mouse en mi computadora. Hasta abajo hicimos aproximadamente 3.500 kilómetros, y a la vuelta hicimos aproximadamente 3.900 kilómetros, y subimos por toda la parte de la ruta 40. Acá lo que analizamos básicamente fueron distintas ecoregiones argentinas, pasamos por la pampa, que es lo que está como de verde, el que dice número 1, el que dice número 2 es espinal, ahí la vegetación era mucho más espinosa, ahí me acordé porque no había llevado los guantes, me pinché bastante. La 3, ahí es Montes y Llanuras, es una partecita más chiquitita la que recorrimos, porque es solo la que va sobre la costa. Después ya nos encontramos con la estepa patagónica, que fue lo que más recorrimos y analicé, porque ya lleva un momento que te los aprendías. Y después, cuando llegamos a Ushuaia y a Tierra del Fuego, y en la ruta 40, hicimos toda la parte de bosques patagónicos. Eso fue un poco los lugares que hicimos. Bueno, la ruta 3, como verán en las fotos, encontré algunas, estuvo más tirando estepas, arbustos, la vegetación era como muy rastrera. Y cuando llegamos a Ushuaia, que es esa foto que se ve ahí con un pinito, ahí empezamos a ver como una vegetación de transición, donde empezaron arbustos más altos hasta que llegamos a donde hay lengas, nires, o sea, todo lo que sería bosque andino. Pero era más que nada una ruta bastante árida por momentos. Uno empieza como a apreciar lo que hay rastrero en el piso y te quedás mirándolo, porque son maravillas, pero son esas cosas que cuando uno va viajando normalmente, la verdad es que decís, estuvo igual, estuvo igual, pero la cantidad de cosas que encontramos en esa estepa fue increíble. Después me quedé enamorada de ese lado de la ruta y no quería la parte de la cordillera, que por ahí es más conocida para uno. Y bueno, acá es parte de lo que hicimos de la ruta 40, y algunas imágenes de Calafate, de Chaltén, de Trevelín. Ahí está mi nene ahí caminando por el Chaltén. Bueno, ahí ya la vegetación era mucho más abundante, más árboles, y ahí por ahí también se nos complicó un poco el tema de nativas y exóticas, porque hay muchas exóticas que parecen nativas, como los lupines o la rosa mosqueta. O sea, hay mucha vegetación implantada hace tantos años, o algunas especies de pinos que, bueno, ahí ya se nos fue complicando más y tuvimos que ir recurriendo siempre a alguien que supiera cuando llegábamos acá a la ciudad, daba clases, siempre me conectaba con alguien que entendiera más de plantas, porque yo soy diseñadora, y la verdad que fue el trabajo que más costó y que está costando identificar todo eso que recolectamos. Así que bueno, íbamos ahí pidiendo ayuda. Bueno, ahí está un poquito cómo yo fui trabajando. Es un método muy simple, que también lo tengo en un videíto en YouTube, y siempre se lo enseño a mis alumnas, porque es algo muy fácil de hacer. Simplemente agarramos un tarrito de vidrio, siempre de vidrio. Hay algo que me olvidé de poner acá, es que ustedes lo tienen que marcar con liquid paper, o con un fibrón que se llaman paint, que tienen, ¿vieron los que uno agita y tienen como una bolita adentro? ¿Por qué? Porque ustedes si marcan en el vaso, o sea, uno tiene que... A ver, esperen que voy a buscar alguna que tenga pegada, ¿para qué? ¿Ven? Yo iba pegando ahí con cinta. Es una especie de herbario de ruta rápido, que hace el pegar con cinta bien, bien plano, hace que la planta no se les estropee, o sea, que no le entre hongos, ni mogos, ni nada. Entonces, es simplemente una cinta de embalar, no es lo más prolijo que hay, pero evita la entrada de aire. Entonces, eso hace que no se estropeen las hojas, porque a veces hacer un herbario en viaje, con la cantidad de cosas que lleva en la camioneta, y con un niño pequeño era difícil, así que, bueno, el solucionar, o sea, el pegar con cinta está bueno hacerlo, pero ustedes también cuando recolecten algo y tengan que hacer algo rápido, porque evita que la planta se pone fea. Entonces, a eso yo le ponía un número, y al tarrito le ponía el mismo número para identificarlos. Esto es lo que le digo que tienen que hacerlo sí o sí con un liquid paper, o con una de estas fibronas que se llaman unipaint. Si ustedes lo hacen con una fibra que les diga indeleble común, se les va a borrar, y ¿qué va a pasar? Todo el trabajo que hicieron, básicamente no les va a servir, porque a veces las hojitas se rompen, y ya no podés determinar bien qué planta es. Así que es súper importante con qué le ponemos el numerito, y se los digo por qué me ha pasado, que se me ha borrado. Cuando, no esto, pero cuando recién empecé a hacer las muestras así, o le ponía cintita de papel, y la cinta de papel se sale. Así que bueno, vayan directo a eso. Perdonen que sigo con mucha tos. Le ponemos agua, si puede ser agua destilada mejor, ¿para qué? Para que no interfiera mucho en el color, y sepamos bien si esa planta es tintoria o no, porque a veces puede pasar que el agua es tan mala, que lo que hace que no tiñe es el agua, y no la planta en sí, algo que me está pasando a mí acá en mi taller en Necochea, no me tiñe ni la cebolla, o sea que fíjense a veces cómo puede influir el agua. Yo en estos casos, en la parte de la Ruta 40, además, lo que hacía era agua destilada y agua del lago. Reconectaba el agua del lago, y lo probaba también a ver cómo cambiaba el color, depende del tipo de agua. Después le ponemos el mordiente, yo a la mayoría les puse alumbre, pero también hice algunas muestras en donde les puse vinagre, y algunas les puse limón, y algunas les puse sal marina. Usé esos cuatro mordientes, si bien los cuatro no son buenos para algodón, que yo ponía unas telitas de algodón, el algodón se necesita que esté mordentado de otra manera, más específica, pero básicamente yo acá lo que quería detectar era si era tintoria o no, o sea que hice todo con alumbre, y cuando puse limón y vinagre ya sabía que en algodón no iba a funcionar, pero sí en lana, y realmente los colores a veces pueden variar muchísimo, si yo le pongo vinagre o le pongo, por ejemplo, no sé si se ve bien, esto no lo llegué a poner en las fotos, pero ahí es una planta que se llama cenecio, vamos a poner solo esta hoja, es esta planta que se llama cenecio, con alumbre me da verdes, los verdes súper lindos, y con sal medio marrones, entonces para que vean como un mordiente, además de fijar el color, puede cambiarlo por completo, entonces por eso también está bueno hacer esta pruebita con distintos mordientes, a veces se encuentran con sorpresas, después bueno, tenía las hojas, a veces frutos, a veces cortezas, si era corteza que estaba caída, nunca suelo trabajar con cortezas que tengo que sacarle, sino las que por ahí se caen secas, así que bueno, eso también estuvo, flores, casi nada, no soy muy amiga de trabajar con las flores, porque me parece que hay que sacarles demasiado, para que valga la pena el color que dan, así que la mayoría eran frutos, cortezas, o hojas, teníamos eso, teníamos lana, y teníamos algodón, entonces todo eso se pone como en un tarrito, se deja en maceración, cuando hablo de maceración, es un reposo previo que se le hace de un día al otro, yo lo dejo, lo pongo así todo junto en el agua, lo dejo reposar una noche o dos, después se cocina al día siguiente a baño María, y es importante que ese baño María hierva durante una hora, mínimo durante una hora, después lo dejaba enfriar, los tapaba, y si seguía viaje, seguían los tarritos tapados, y los abría cuando podía, pero si ustedes están en sus casas, lo pueden al día siguiente enjuagar, yo lo enjuagaba cuando podía, pero ustedes al otro día ya lo enjuagan, y después eso se pone en un cartoncito, yo acá no lo hice todavía, así que no los tengo tan en cartoncitos, pero después le pido a alguien que me auxilie, para terminar la presentación y que los muestre, y en el cartón se tapa la mitad con una cartulina negra, y la mitad se deja al aire, y se pone en una ventana durante 30 días, ¿qué pasa? donde tenemos la cartulina negra, se va a conservar el color, y donde no esté la cartulina, algunos van a desaparecer, bajar el color les va a bajar siempre, porque es básico, porque cualquier ropa que le pegue 30 días, el sol del color baja, pero lo importante es que no desaparezca, cuando las plantas no son tintorias, directamente ese color se va, queda la lana prácticamente como era cuando la compraron, bueno, este es un método muy simple, y siempre les recomiendo probarlo con lo que tengan a su alcance, yo probé con todo lo que me cruzaba en el camino, y bueno, y después fuimos descartando cuáles eran exóticas, y cuáles introducidas, porque pasaba esto, que uno pensaba que, no sé, como estabas al costado de la ruta, era en el medio de la nada misma, era nativa, y no, a veces eran exóticas que se iban desparra, son, realmente lo que pasa con las exóticas, que son muy invasivas, muy invasivas, entonces, como esto pasó hace muchísimos años, las encontrás como, como también en los descampados, pero bueno, después hay que empezar a diferenciar, básicamente lo que tienen las nativas, es que la mayoría son tintorias, yo empecé a trabajar con nativas, hará seis años, en un proyecto con una escuelita rural, junto con la Universidad de Buenos Aires, que empezamos a hacer una investigación de nativas de Buenos Aires, y después terminamos haciendo un libro, que después si a alguno le interesa, en mi página lo pueden descargar gratuito, lo hicimos con los chicos, y ahí empecé a realmente trabajar con nativas, a escuchar de nativas, la verdad es que nunca, nunca había hecho esta diferencia, nunca le había prestado atención hasta ese momento, y una señora que tenía una reserva natural en Pilar, nos fue ayudando, nos fue explicando, y bueno, y ahí es como uno, se le empieza a meter la semillita de las nativas, después en una época, se dieron un taller en una estancia en Santa Cruz, donde se dedicaban a la conservación de flora nativa, así que ahí bueno, fue la segunda vez que me crucé con la palabrita nativa, y la empecé a dar importancia, y me di cuenta que los dos proyectos que hice de investigación con esas plantas, la mayoría eran tintorias. Solo, fúlmenme, solo, una o dos especies resultaron no ser tintorias, lo cual es un porcentaje altísimo, o sea, en uno analizamos, no me acuerdo si 60, 65 especies, y una sola no era tintoria, y cuando uno analiza especies introducidas o exóticas, capaz que podés analizar, yo en mi primer trabajo investigué 200, y creo que 30 eran tintorias, el porcentaje es mucho más bajo. Entonces, bueno, la idea de este viaje era solo tratar de abarcar las tintorias, porque sabíamos que íbamos ahí como a un resultado positivo seguro. Bueno, acá hay un poquito de cómo fui haciendo los muestrarios, ven acá están los tarritos como les hablaba, ahí tienen las plantas y el mordiente, después estas dos de abajo a la izquierda, ustedes, bueno, se ven como unas tapitas con tarritos, ahí era cuando iba sacando los resultados, hay una foto también de cómo iba pegando las plantitas con esto de la cinta que les decía, bueno, hay otra de mis fichas técnicas improvisadas, ahí voy coleccionando todo, que es parte de lo que me falta catalogar, porque siempre también es importante anotar todo, anotar la época del año, anotar si estaba fresca, si estaba seca, por ejemplo, yo la mayoría lo fui haciendo cada unos 4 o 5 días, parábamos 2 o 3 días en un lugar, entonces ahí era cuando yo hacía las pruebas, y al final me quedó todo como más junto, tuve más clases, hacía más calor, y bueno, y no hice tanto las pruebas como correspondía, y lo que me pasó es que al volver a casa hice las pruebas, y hasta ese momento yo venía con muchos amarillos, si hubiera algún marroncito por ahí, mucho amarillo, 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 y de las pruebas que hice en casa, que todavía son las que no están catalogadas, mucho marrón, ¿por qué? porque esas plantas se fueron secando, estuvieron por ahí uno o dos meses, porque no las hice ni bien llegué, entonces uno o dos meses que esa planta se fue secando, me cambió considerablemente el color, entonces por un lado está bueno, porque también me permitió ver los colores que daban, cuando esa planta estaba fresca, y después cuando eso estaba seca, y me impresionó eso, el cambio de color, porque algunos fueron marrones súper intensos, y un poco, como eran al principio, de esta carpeta, son todos, bueno no se ve mucho el color, pero son todos amarillos, le faltan hacer las modificaciones del color, pero bueno, abundaba mucho lo amarillo, y cuando fui pasando a trabajar seco, los marrones, después hay otros que ven, trabajaba también con, lana recién esquilada, que me dieron una estancia en deseado, para que hiciera pruebas con esa lana, bueno, y algodón, después también en algunos, talleres que fui dando, hicimos tintas, o sea, no solo teñido, sino también hicimos tintas para, para pintar, oye, esperen que se me pasó, ahí está, bueno, los primeros lugares que recorrí, dando clases en sí, o sea, las paradas que di clases, fueron en Claromecó, en Puerto Madryn, y en Trelew, en Claromecó queda en la provincia de Buenos Aires, como en la puntita, es una ciudad costera, y Puerto Madryn y Trelew, ya están en Chubut, y ahí las plantas que más usamos, fueron Zampa, Jume, Tomillo Patagónico, Jarilla, Botón de Oro, que me enamoró, y Zampa también, con Jarilla había trabajado, pero con las otras no, y ven que acá hay algunas fotos, como les decía, que estoy haciendo tintas, eso fue en Trelew, y en Madrid hicimos, peñido de lanas, después en Claromecó, acá abajo, también teñimos seda, en la fotito que hay abajo, es que bueno, esos fueron un poquito, los que hicimos ahí, después, después pasé a Ushuaia, estuvimos en el medio, estuve como investigando, pero no dando clases, que pasé por Comodoro, estuvimos en Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, bueno, hicimos varias paradas, en Río Gallegos, hasta llegar a Ushuaia, que fue el final de la, de la ruta 3, y ahí probamos con Ñire, con Lenga, con Farolito Chino, y con Diente de León, que si bien era una exótica, me impresionó, la cantidad que hay, en Tierra del Fuego, realmente en la ruta, desde, Río Grande, a Ushuaia, me impresionó la cantidad que había, así que le digo a las chicas, hay que usarlo, y por ahí, ahí también, aprendí, me contaban ellas, ¿no? Yo no lo había vivido, nunca viví en un lugar con nieve, entonces también me contaban, algunas que ya trabajaban con tintes hace años, que hay una diferencia muy grande, de la vegetación, cuando está sin nieve, a cuando está, con nieve, pero, por el contrario, y luego no piensa, dice que a veces los mejores colores, se los dan en invierno, no sé si ven ahí, en la segunda foto, que hay un tinte que quedó muy clarito, muy muy clarito, ese del Farolito Chino, y después, una de las chicas, demostró sus muestras de invierno, y el color era un ladrillo, era un color impresionante, y bueno, y a nosotros casi no nos había dado nada, nos dio el gris, ese que se ve, modificando con sulfato de hierro, pero cuando no tenía modificador, era prácticamente imperceptible, así que bueno, ahí aprendí que tengo que volver a Ushuaia, en lugares con nieve, en todas las estaciones, estoy esperando ahora el invierno, para que me manden algunas, algunas plantas también, para probarlo, después, seguí por Calafate, en Calafate ya bajamos otra vez, a esa estepa patagónica, pero con muchos arbustos, y la mayoría, está pero muy plagado, de Paramela, Cenecio y Matanegra, pero que fueron de todos los talleres, que di creo, los colores más lindos, porque eran muy diferentes unos en otros, bueno, lo ven en la foto de abajo, la paleta de colores, que dio realmente, con tres plantas, fue increíble, y también estuvo bueno, por ahí trabajarlo, con gente que ya trabajaba, con tintes y del lugar, porque trabajamos con una especie, llamada Paramela, que son como las ramitas, que se ven ahí abajo, que yo la había trabajado, en el camino, pero había agarrado las hojas, y la flor, entonces ellas me contaron, que lo que hacían, era sacar la ramita, la rama es como que, se tiende a secar, como al costado, es como la parte, que se va secando, de la planta, entonces se sacan las ramitas, y esa ramita, se seca, deja sentar, y empieza a agarrar, un color anaranjado, y coral, como estos que ven acá, en las fotos, y bueno, ahí no sé si ven que, unas están colgadas, y las estamos tocando, con la mano, eso era porque, cuando los sacamos al aire, iba cambiando el color, fue mágico, porque realmente, cuando los sacamos de la olla, era un amarillito, claro, no decía nada, y los colocamos ahí, realmente, para que se sequen, porque el espacio, era chiquito, y empezamos a ver, que se iban convirtiendo, en corales, y en naranjas, que ahora siguieron, siguieron de ese color, digamos, pero fue, justo, me trabé, fue solo cuando, lo sacamos al aire, que fue como, bastante, mágico, estábamos ahí, todas mirando, qué pasaba, con esas ramitas de paramela, y después, otra que nos llamó la atención, fue el cenecio, la foto estaba, no muy bien, me di cuenta, que me temblaba más, el pulso de lo que pienso, armando este powerpoint, pero, de aquí se pone igual, no sé si viene una foto, que tiene como, unas lanas amarillas, arriba de una tela, y una, las telas amarillas, y una lana verde de abajo, ese es el cenecio, y en ese fue, de todo el recorrido, la que más diferencia, de color, dio, entre un algodón, y una lana, a los algodones, quedaban amarillos, y las lanas, quedaban verde intenso, era el mismo teñido, el mismo mordiente, y si bien a veces, yo enseño, que cambia el tono, que uno nunca tiene, que esperar algodón, el mismo tono, que, que tiene, en una, en una lana, nunca había visto, un cambio, tan rotundo, y lo que me llamó, también la atención, es que cambian la seda, la telita, que ustedes ven ahí, arribita, la de abajo, es un algodón, arriba hay un hilo algodón, y lo del medio, es una seda, y la seda, agarró exactamente, igual que el algodón, una cosa rarísima, que hay para más, para estudiar más, el cenecio, que después aparte, me enteré que había, como 300 especies, de cenecio, así que, ahí tengo todavía, más trabajo, por hacer, bueno, eso fue un poco, calafate, después, entre Belín, trabajamos con Radal, probamos hongos de Nire, que no los usen, porque no sirvieron, lupines, que como les decía, es una exótica, pero hay tanto, que lo bueno, lo quisimos usar, maitén, farolito chino otra vez, y calafate, pero las otras, calafate siempre, lo que es más tintorio, es el, las raíces, pero realmente, a mí no me ha gustado, usarlas, salvo que, se consigan, porque las sacan, por ejemplo, en Comodoro, se usan mucho, pero porque se levantan, para los pozos petroleros, lamentablemente, se levantan, entonces, bueno, ahí suelo conseguir raíces, que son las que dan, un amarillo súper intenso, pero acá usamos, hojas, y acá lo que pasó, es que no habían dejado, mucho tiempo, macerarlas, las cosas, entonces, bueno, los colores quedaron, por ahí, más, más claritos, y también trabajamos, con Cocina Línea, que fue mucho más difícil, ahí mantener los, los pocos como corresponde, pero, bueno, quedaron lindos, colores también, después, pasamos por Lago Puelo, que las chicas de Lago Puelo, eligieron tintas, para pintar en papel, y para estampar, así que ven a la, a la derecha, o a la izquierda de ustedes, que echamos para estampar, ahí el loguito, y bueno, acá eran bastantes, usamos también una tinta de Maki, que da como unos colores azules, y violetas, y estuvimos probando otras recetas, porque, yo siempre digo que es un tinte, que no es muy estable, no es muy estable a la luz, y todo, así que bueno, estuvimos jugando con las recetas, y esta hoja que ven ahí, estuvo expuesto a la luz, y todavía sigue violeta azul, o sea que, que fuimos por buen camino, que bueno, ahí hicimos tinta, y trabajamos con Radal, que da marrones, bueno, el Maki, que es este que les contaba, y Palo Piche, que es con el que está realizada, la estampa que dice, Caminos Tintorios, que es un amarillo, y un verde, pero increíble, súper, súper fuerte. Después, el último caminito que hice, fue en Villa Langostura, donde trabajamos con Canelo, Ciprés, Relbum, Radal, Pillo Pillo, y Canelo, ah, puse otras Canelo, acá el Relbum fue la estrella, es una raíz, pero bueno, Juli, que es la chica que organizaba, tenía bastante ahí, en su casa, así que me sacó un poquitito, es un pariente del MADR, la Rubia Tintorium, entonces es uno de los pocos colorantes, que tenemos nosotros, que da un color parecido al del MADR, si bien, lo que pasa con este tinte, es que se necesita, muchísima cantidad, para que te dé el mismo color exacto del MADR, así que, nosotros hicimos un coral suavecito, pero de todos modos, es como una planta ahí, que me hizo ruido, me gustó el color, pero, realmente hay que sacar, muchísimas raíces, para que funcione, así que bueno, está bueno como experiencia, pero no sé si para que lo usen, porque hay que estropear muchas plantas, acá hicimos muchísimas pruebas, en la angostura, es más, creo que eran las 10 de la noche, y seguíamos pegando muestras, y nos hizo de noche, y bueno, ahí ya después de ir a la angostura, tenía planificados otros dos talleres, pero se empezó a romper la camioneta, empezaron los incendios forestales, así que un poquito huimos del tema, y nos volvimos unos días antes a casa. Bueno, ahí ya terminamos, esperen que dejo de compartir, así que bueno, ahí fue, como en palabras simples y rápido, un poquito del recorrido, como les decía, pero ahora llevo catalogadas 96 especies, y hoy buscando para mostrar, y sacar más fotos para la presentación, me di cuenta que estoy, menos de la mitad de todas las especies que tengo, así que todavía hay mucho camino por recorrer, y además lo que estuvimos haciendo, es parte de un documental, y estuvimos entrevistando a emprendedores, que trabajan con tintes naturales, que trabajan con técnicas sustentables, como para dar a conocer también los trabajos, qué se está haciendo, y también a especialistas de plantas nativas, en Ushuaia, en Puerto Madryn, en Villa de la Angostura, donde pudimos rodearnos con alguien que sea un biólogo, o alguien que entienda de nativas, también nos reunimos con ellas, también lo grabamos, porque está bueno también saber cómo tratar, cómo no sacar de las mismas plantas, más de determinada cantidad, de sacar hojas con distanciamiento, o sea, si sacas de un árbol, dejas pasar tres árboles, y sacas del siguiente, y bueno, hay varias de esas cosas que también fuimos aprendiendo en el camino, y bueno, cuando esté terminado el documental, lo vamos a compartir, y la idea es seguir un poquito este recorrido, si bien ahora ya vale empezar el jardín, y si no complica más acomodar los tiempos, pero la idea es seguir como para la parte norte de Argentina, y Chile, que hay cruzón unos días, así que también un poquito es analizar las plantas de allá, y también hay muchas de la cordillera que se repetían, por la bibliografía que estuve viendo de Chile, así que la idea es seguir por ahí, y la idea más grande es, en la que viene, ir a España, y hacer un poquito esa recolección en Europa, básicamente porque lo que me pasó es que cuando empezaron los talleres online, me di cuenta que sabía solo de las hojas que yo conseguía, o de los tintes que me gustan, que son por ahí los históricos que uno compra, porque dan colores corales, rojos, rosas, y me pasaba que no estaba muy al tanto de las plantas de otros lugares, entonces, yo llegué a tener el primer año mil alumnas de 27, 28 países, el primer año online, entonces era como no poder contestarles, o sea, ni siquiera las de Argentina, me preguntaban, ¿qué plantas tiñen de la Patagonia? Por eso empecé en la Patagonia también, ¿qué plantas tiñen del sur? Y yo me quedaba así como, ah, son esas cosas que en lo cotidiano no te das cuenta, y vas trabajando siempre con lo que tenés más fácil, pero que cuando estás enseñando, es como que me mataba eso de no tener respuesta, así que ahí en más me empecé a comprar libros, y libros de plantas de distintos lugares, y bueno, arranqué analizando los del sur, pero la idea es seguir como para poder dar respuestas, cuando uno me pregunte con qué tintes puedo trabajar, y además también vamos sumando, por ejemplo, alumnas que viven en distintos lugares, hicieron como una especie de investigación tintoria, estuvieron analizando 10 especies tintorias, entonces después algunas me lo mandaron en PowerPoint, que bueno, tengo que eso va a ser un PDF gratuito, que vamos a compartir después, cuando yo logre terminar de editarlo, y además me mandaron videítos, que se van a sumar al documental, contando por ahí qué especies tintorias usaron ellas en su lugar, es como para ir sumando información, de los lugares que yo no puedo llegar, tengo por ahí alumnas que se suman de Costa Rica, de Tenerife, o sea, de distintos lugares, entonces ahí se va a ir sumando información, más que nada es eso, hacer una especie de atlas tintorio, y compartir historias de emprendedores, así que también, antes de terminar y empezar con las preguntas, la que se quiera sumar, escribe por Instagram, o por donde quieran, todo lo que quieran colaborar, suma, está bueno, sirve para la difusión, de tanto de los tintes, de los trabajos de diseño sustentable, o de los emprendimientos sustentables, o sea, que la que se quiera sumar, me escribe, y es un minutito de video, que muestra un poco lo que hace, y con qué plantas trabaja. Bueno, ahora sí, le voy a dar el paso a Beatriz, ahí ya vuelvo, Beatriz. Sí, muchísimas gracias, creo que es súper, súper interesante, lo que nos estás contando, y bueno, ahora, vamos a tener unos minutos de tiempo, para las preguntas, que han escrito, que Rocío y yo, hemos estado anotando, y que Luciana, seguramente no va a contestar, perfectamente, tengo una pregunta anotada, de Karen, si la planta, es tintoria, el color baja, un 50% o más, puede ser a veces, a veces baja bastante, porque 30 días al sole, es muchísimo, prueba en poner algo, que está teniendo industrialmente, 30 días al sole, y también baja mucho el color, lo importante, es que no desaparezca, cuando no es tintorio, directamente desaparece, después, hay otro punto a analizar, que es cuánta solidez, a la luz tiene, y ahí van a ver, que tintes que bajan mucho más, y tintes que, no bajan tanto, y también nos ha pasado, con tintes de algunas alumnas, que se incrementó el color, son casos muy raros, pero se incrementó el color. Después tengo otra pregunta, pregunta de Silvia Castillo, que hay dos preguntas, pero una es, para hacer tintas, ¿es el mismo proceso? No, en realidad, se hace mucho más concentrado, es parecido, se parte parecido, pero, se hace mucho más concentrado, generalmente se hace con agua destilada, y se agregan aglutinantes, que es lo que va a hacer, que tenga fijación. Después tengo, Silvia Castillo, también tiene otra pregunta, que es, si los tres colores, son de tres diferentes mordientes, fue en una que, ah, mostraste. No sé, en qué foto, en qué foto hablaría, los que mostré de las clases, en realidad, eran con el mismo mordiente, solo mordiente, mordiente y bicarbonato de sodio, y mordiente y sulfato de hierro, que son modificadores del color. Eso es lo que mostré de las clases, lo que está mío, lo que mostré de mi cuadernito, sí eran distintos mordientes. No sé cuál es el otro. Fue la lámina de, que decía calafate, en esa lámina fue la pregunta. Hay dos cosas, está esto que les decía de, sí, que cambié el mordiente, que era este, estas son las de calafate, este eran con un mordiente, pero es el mismo cenecio, y este abajo es con otro mordiente. Entonces, por un lado hicimos, distinto mordiente, y a su vez, con mordiente, con mordiente y un modificador del color, y con mordiente y sulfato de hierro. O sea, con bicarbonato y con sulfato. Hicimos como las dos cosas, distintos mordientes, y además aplicamos los modificadores del color. ¿Se entendió o me mezclé? Ahora tengo una pregunta de Vanessa, si con seda es lo mismo. Sí, si se puede hacer con seda. De hecho, algunos de los tarritos, al principio del viaje, tenían seda, miren, justo acá, una se acaba de despegar, tenían seda, y después me fui quedando sin seda, y no le puse más, pero sí, se puede hacer con seda. La seda siempre se trabaja como la lana, porque es una fibra proteica animal. ¿Y con tintes minerales, también quieres saber si es lo...? Bueno, con tintes minerales, fue mi primer acercamiento, estuve juntando también varias tierras, al costado de la ruta, era como que veía rojo, y para, 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 y me junté bastante tierra, ¿verdad? Pero lo usé más que nada para hacer pigmentos, para después fabricar acuarelas o tintas. En tintes, en realidad, a mí no me gusta mucho trabajar con pigmentos minerales, no suben bien a la fibra, o necesitan, cinco, seis, siete, un año de reposo, para que quede fijado en la fibra. Así que los estoy usando más que nada para hacer tintas o acuarelas y extraer el pigmento. Después tengo una pregunta de, creo que es María Rosa, si las hojas tintorias también sirven para hacer eco print. Sí, 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 la diferencia es que para hacer eco print es importante que estén frescas, cuando lo hacemos en algodón, cuando lo hacemos en lana o en seda, pueden estar secas o pueden estar frescas, pero en algodón es súper importante que estén frescas, pero así se pueden usar. Después también. La idea cuando salí, pero cuando salí en mi cabeza, no sé, pensé tantas cosas que me olvidé que iba con un nene de dos años, la idea era en todos los lugares hacer un muestrario de eco print también, juntar las hojitas, hacer un rocito y tener el muestrario de eco, pero no, no, lo tuve que dejar para otro viaje porque era demasiado, no, no iba a llegar, iban a quedar las dos cosas incompletas, entonces no lo hice, pero sí, se puede hacer con todas las hojas. Y Marcela Merkel pregunta del diente de león, ¿qué parte de la planta se usa? Usamos las hojitas, pero también puedes usar las flores, pero usamos las hojas. O creo que eran las dos cosas mezcladas, o flores con hojas. Y también una pregunta de María Rojo, ¿qué libros comprar? A ver si tengo algunos de los que me compré. Compré esto, son bastante fáciles de conseguir por internet, árboles nativos de Argentina, estos son de Argentina, árboles nativos de Argentina, hay uno que dice Patagonia y otro que dice centro del país. Después, bueno, estos me fueron prestando y compartiendo a la pasada, que una vez plantas comestibles de la Patagonia andina, si bien habla de comestibles, ¿qué pasa? La mayoría de las comestibles de las medicinales también son tintorias. Entonces estos libritos me los prestaron, porque además de hablar de las comestibles, habla de cuáles son medicinales. Y también hay una gran relación, no solo con las nativas, sino con las medicinales. Todas las medicinales suelen ser tintorias, así que estos libritos también están buenos. Esto me los regalaba, o sea, me los prestaron, no sé si existirán. Después me compré este otro que dice flores de la estepa patagónica. Ahora estoy esperando por comprarme otro que habla de todos los arbustos y malezas también de la estepa. Pero bueno, ah, y si ustedes buscan de plantas de los lugares, y hay otro, bueno, no me lo traje a mano, pero me aguantan un segundito, me gustaría mostrárselos, porque es como un compendio de plantas de Argentina, que si bien no tiene imágenes, está bueno, porque habla de todas las tintorias. Así que si me aguantan, desconecto un segundito el audio y el video y vengo. Sí, luego anda, claro. Ahí esperamos un momentito a Luciana para que vaya corriendo a buscar el libro. Bueno, hemos ido, la verdad que quiero compartir con ustedes que siempre escuchar a Luciana es como que renovador, porque es como llena de energía y habla, habla, habla y comparte todo con tanta pasión, que a uno la contagia. Ahí Marisa consultó de cómo unirse al proyecto que comentó Luciana, este proyecto que se va a transformar en una especie de Atlas Tintorio. Entonces, ahí les dejamos en el chat el Instagram de Luciana, arroba, Luciana guión bajo, marrone guión bajo, y su página web para que la puedan contactar. Ahí le mandan un mensaje privado y les responde. Así que para que todas las que puedan sumarse al proyecto lo hagan desde la ciudad de donde estén. Bienvenidas. Claro, estaría bueno porque ahí vamos sumando distintas alternativas. Este también se consigue en Mercado Libre, se llama Compendio Práctico de Tintes Naturales, de tintes vegetales en la Argentina, de Ángel Marzoca. Si bien es como mucho texto de plantas en sí, pero yo el primer libro que conseguí de este autor es de 1949 o 1959, o sea, trabajó muchos años, es agrónomo, pero trabajó muchos años con tintorias, entonces realmente es un libro que para consultar de plantas está muy bueno. Este es el que se consigue, los otros yo los fui consiguiendo usados, que por ahí voy probando Mercado Libre y a veces los consigo usados, pero este es el que está disponible ahora. Pero este se los recomiendo. Bueno, los míos, obviamente. Claro. El que está por salir también, ahí ya se entró en edición, así que ya está más cerquita. Bueno, y este es Palabras Mayores, pero este es internacional, pero es como Palabras Mayores. Dice Natural Dice, es de Dominique Cardón, es como la Biblia, pero yo tardé 10 años creo en podérmelo comprar, para nosotros es algo caro, pero bueno, tiene plantas de todos lados. Y después hay otros libros que, bueno, los tengo a mano, pero hay de Francia, España, y estoy estudiando, Estados Unidos hay obviamente más, pero hay. Lu, una consulta, y el próximo libro que estás escribiendo, ¿de qué se va a tratar? Estoy intrigada. Dice Natural Dice, específicamente en fibras vegetales, pero lo que tiene de distinto al otro libro, que un poco es como una guía, para orientarte como en un proceso de investigación, de hecho se llama, acompañándote en tu proceso de experimentación, algo así, no me acuerdo, el nombre exacto que le termine poniendo, di tantas vueltas, pero te va como guiando a que vos vayas completando el libro, cual álbum de figuritas de la infancia, una cosa así, entonces vas haciendo pruebas de los mordientes, pruebas de las variables de tenida, de cómo influye el agua, cómo influye los porcentajes de tintes que uses, cómo influye la época del año, la tela, entonces arrancás como aprendiendo de telas, pegando las muestritas de telas, cómo las compras, y bueno, ahí terminás todo el proceso de teñido, incluye todo lo que tiene que ver con taninos, que son tintes que no necesitan de mordientes, después todos los tintes sustantivos, todos los tintes adjetivos, que son los que necesitan de mordientes, y después un capítulo de índigo. Ese es el próximo. Ahora leo una pregunta más de Claudia, si la raíz de relbun la trabajas igual que la rubia. La trabajamos, la verdad es que nunca la había trabajado, nunca la había podido conseguir, así que la trabajamos igual que un tinte, pero lo que tratamos de hacer es, hacerlo muy baja temperatura, que es lo que hay que hacer con el Mader, nunca pasarlo a 50 grados. Entonces lo hicimos dentro de lo que podíamos hacer en una clase, controlar bien la temperatura para que no se pase, pero después lo hicimos igual que un tinte. De hecho, bueno, seamos poquita cantidad también. Y con las preguntas seguimos con el tema de los libros. Alicia pregunta, ¿cuál recomendás de nativas argentinas con fotos? ¿Cómo para poder reconocerlas? Bueno, ahí yo estoy por comprar uno que supuestamente es el que más me recomendaron a mí para identificar con fotos. Dicen que está muy bueno el texto en correlación a la foto. Después hay una página que me ha dado la chica de Tierra del Fuego, que tuve que borrar la aplicación, pero hay una aplicación de Tierra del Fuego, que también habla de las nativas del lugar. Después si quieren en algún lado lo comparto, porque ahora no me acuerdo exacto la información. Y después lo que hice también fue unirme a todos los grupos de nativas de Instagram. En Instagram hay muchísimas nativas de Claromecó, que fueron las chicas que fuimos a entrevistar. Después hay nativas bonaerenses, nativas chubutenses, nativas de Tierra del Fuego. Si ponen hashtag plantas nativas, van a ver que les aparecen un montón. Entonces está bueno, porque siempre suben información con fotos donde se ve la rama, la hoja, y la mayoría son biólogos. Entonces está buena la información que comparten. Así que es otra buena herramienta, sin por ahí tener que gastar. Y después también pasó que una de las chicas que entrevisté en Bahía, que era bióloga, una genia. Y entonces yo le iba mandando fotos y ya me iba ayudando a reconocerlas. Pero fíjense en Instagram que hay bastante de nativas. Y este libro todavía no me lo compré, así que estoy esperando para poder comprármelo. Ahí les digo a ver después si sirve o no. Pero bueno, pasa eso. Porque en algunos, claro, por ejemplo el de flores está buena la información, pero cuando ya sabes la planta, porque si no son como dibujos, y si sos como yo, que sos diseñadora y no bióloga, es muy difícil reconocerlo. Y después, los de árboles, está bien, son de árboles, no hay de arbustos, pero estos de árboles son baratos y son muy buenos, porque tienen bastante fotos, tienen la ubicación de dónde lo podés encontrar ese árbol. A mí en la parte de todo el bosque andino, este fue mi librito así como día. Y Carla pregunta si podrás repetir lo de tintes taninos. Los taninos son tintes que no necesitan de mordientes, son tintes que lo que llaman sustantivos o directos, se fijan a la fibra, en realidad el tanino en sí es un mordiente, entonces todas las plantas que contengan mordientes, uno puede teñir sin necesidad de mordentar una tela, lo cual hace que el proceso sea mucho más corto, pero también más acotado en colores. Nosotros con taninos podemos obtener solo marrones, o grises, o un amarillito claro, pero es más acotado en colores. Bueno, queda una pregunta de Marisa, si conoces el libro Tintorería Mexicana de Raúl Pontón. Creo que no lo tengo, pero es un tintorero experto, así que debe estar bueno. Me parece que no lo tengo. Tengo algunos de México, pero la verdad es que no me acuerdo los nombres. Tengo dos o tres de México. Después, en mi Instagram, en historias destacadas, hay un lugar que voy subiendo ahí como de los libros que más me gustan, y ahí hay algunos mexicanos. Pero así no me paro otra vez y voy a buscar la biblioteca. Miren. No miren la prolijidad de esto, pero ven, los taninos suelen dar estos colores. Dos más marrones. Todavía estos no se están catalogados. Eso fue mucho lo que pasó con lo que se me fue secando. Las hojas que fueron secando, muchas de las plantas que tienen taninos, a medida que se secan, se va incrementando más el color, o sea, el tanino. Por ejemplo, ahora, si tienen algún nogal cerca, o alguna granada, recolecten, van a ver que lo que rodea el fruto, eso está totalmente verde ahora, o en algunos lugares ya está marrón, pero cuando está verde, no tiene tanto poder tictorio, o tanto concentración de taninos, que cuando se seca. Así que, yo los recolecto verdes, o lo que empiezan a caer, y los guardan, y lo dejan secar, lo mismo que la granada, y mientras más se seque, más se concentra el tanino. Me fui por cualquier lado. Y Mayra, más abajo, preguntó, ¿el mordiente se agrega cuando hacemos la mezcla, con las hojitas, el agua, la lumbre, y las fibras? El alumbre es un mordiente. Yo en el PDF puse solo alumbre, pero ahí puede ser alumbre, sal, sal, usen siempre marina, la sal común, ya es cualquier cosa menos sal, el vinagre, o limón. Si van a probar en lana, si van a probar en alcohol, limítense a la sal marina, o al alumbre, si no tienen conocimiento. Si ya tienen conocimiento de mordentón al algodón, lo legal es que mordenten el algodón antes como corresponde, y después lo hacen en la prueba del tarrito. Sí, creo que tenemos todas las preguntas, ¿no? Entonces respondimos, no, no nosotros, tú, perdón. Nosotros las transmitimos. Sí, exacto. O sea, todas yo no, no. Yo, creo que sí, mucha felicidad, porque vas a pasar cerca por San Juan. Así que hay mucha gente muy feliz de verte. Bueno, en San Juan todavía no conozco nadie que organice, pero en San Luis y Córdoba ya estamos ahí organizando. Mayra, Mayra Rojo está en, en, en San Juan. Esa es la que te quiere invitar, que le encantaría. Así que ahí escribe que en San Juan no conoce nada. Ahí iré. Bueno, no, no quedan más preguntas, yo creo. No. Jacqueline, bueno, todas, todas. Ahí dejamos toda la, la información para que, para que puedan contactar a, a Luciana. Ahí dejamos la página web, su Instagram, le pueden escribir por, por privado. Así que ahí les va a responder a todas. Tengan paciencia que responda, así que tengan paciencia. Cuando tarde me la respondo, y por ahí, a las que, les vuelvo a repetir, a las que por ahí están en otras ciudades, tan lejos, si se quieren sumar, viene súper bien. Nosotros creo que ya, el mes que viene, que terminan las correcciones del libro, empiezo a itar el documental, así que, si se quieren sumar, estaría genial. Es solo un minutito de video, mostrando algo de lo que hacen en su emprendimiento, y alguna planta que traten de que sea como característica de su lugar. Así que, la que se quiera sumar con eso, súper bienvenido, para agrandar un poco ahí la cantidad de plantas que vemos y poder compartir. Mirá, es de México. México hace muchos años que no voy, así que también me gustaría ir. En México fue el primer congreso que yo fui, y le tengo un amor especial porque realmente fueron los primeros que me ayudaron. Yo había escrito mi primer librito que realmente no lo conocía nadie y desde Argentina no conseguía apoyo para ir a un congreso internacional de Cochinilla y yo no tenía los medios económicos de ninguna manera y en el Congreso de México fueron los primeros que me apoyaron y me pagaron todo para que vaya a ver una conferencia a Texcoco cerca al DF y ahí me especialicé en Teñido con Cochinilla, que es a la que le debo la mayor parte de mi carrera porque es mi amor y la que me permitió viajar mucho enseñar a no tener con Cochinilla así que tengo un amor especial ahí por México y todos los que trabajan con Cochinilla allá. Qué bueno. En Canarias también, ustedes me avisan, ya les digo, España, febrero o principios de marzo les voy a decir Europa, así que usted la que quiera organizar me escribe. España, Alemania también. Sí, sí, ya hay gente que ya, le tengo que traducir lo que nos contaste, así que hay trabajo acá también. Muchas gracias. Por eso me hablo rápido, Beatriz, vas a tener un problema para todos. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias una vez más a todas, a Luciana por esta charla tan energizante que siempre es bien estimulante escuchar a Luciana. Así que muchas gracias por darnos esta charla, por compartir tu viaje de dos meses por el sur argentino, realmente un placer. uno se queda con ganas de más, pero bueno, esperamos el... Todavía me acuerdo exacto donde estábamos cenando el día que les conté a Tomás y a vos. Porque aparte yo ya lo escribí que lo iba a hacer con mi nene de bebé y yo, bueno, para los que no me conocen estaba, ni siquiera había arrancado o estaba arrancando los tratamientos de fertilidad y yo ya tenía cosa positiva de que lo iba a hacer con él, así que fue una cosa personal también importante hacerla, hacerla con él. Ya lo creo. Yo creo que en aquel momento fue bien especial escucharte y además en el tiempo, cuando pasa el tiempo y uno ve estos resultados, uno piensa, claro, ella lo decretó realmente, pero así literal y dijo, lo voy a hacer con mi hijo chiquito y me voy a ir y acá está el resultado. Así que, en realidad, cuando me acuerdo todo ese camino se me pone la piel de gallina así como, qué bueno, qué bueno que lo logró. Así que, felicitaciones también por eso. Gracias. Y hay una preguntita si va a quedar grabado. Dale. La charla. Esta charla queda grabada, la vamos a compartir en unos días más como para editar el principio y el final por ahí y para poner nombres así que tengan paciencia, pero yo creo que el fin de semana ya vamos a compartir el link para que la puedan ver y disfrutar todas las veces que quieran. Así que, por último, ¿qué más? Bueno, agradecerles una vez más a cada persona que se ha sumado a esta charla, agradecer a la Luz desde Argentina, a Beatriz desde Alemania, yo en Chile, por si no sabían, estamos en tres puntas distintas, pueden visitar la web nuestra, la web de Luciana que ya le hemos dejado en el chat y por último, como les dijimos, en el cierre les dejamos también el chat de la plataforma Coffee por si nos quieren invitar uno o varios cafecitos, ya les dijimos, es voluntario, pero para la que nos quiere apoyar se agradece muchísimo. Así que, por último, agradecer a nuestras familias, ya sea en Alemania, tenemos familias por muchos lados, desde Argentina, Chile, Alemania, Uruguay y el mundo entero. Así que, muchas gracias a todas y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y a todas por escuchar. Chao, nos vemos la próxima.